Y ahora, novedades en Twitter, que siempre tuvo una cantidad limitada de caracteres, pero se va a los 4.000, Andy. De 2.80 a 4.000, de las primeras medidas del Twitter de Elon Musk, y ya tiene fecha de lanzamiento. Él mismo lo confirmó, y bueno, junto a otros cambios que se vienen en esta plataforma. Muy discutido, los 4.000 caracteres en un tweet, porque ustedes saben que la esencia de esta red social es la brevedad, que sea instantáneo, que el mensaje vaya al punto. Bueno, desde principios de febrero, aparentemente se lanza esta nueva función para poder escribir tweets más largos. ¿Qué es lo que quiere Elon Musk? Que no accedamos a otras apps y a otras páginas, y que nos quedemos en Twitter para poner toda la información. Pero mientras esto sucede, también está la discusión política en torno de Elon Musk. ¿Por qué? Porque, claro, está Bolsonaro refugiado en Estados Unidos después del intento de golpe de Estado en Brasil. Y entonces empezaron, algunos empezaron a recapitular, ¿cuál era la relación de Elon Musk con Bolsonaro? Se encontraron. Después de encontrarse, Bolsonaro dijo, esto es el comienzo de una relación que puede terminar en matrimonio. Entre los despidos que hizo Elon Musk de Brasil, echó a los ocho empleados que estaban encargados de la sección Brasil para moderar contenido, para que no hubiera ni fake news, ni contenido racista, y todas esas cosas que le molestaban a Bolsonaro. Ahora todo eso se está revisando. ¿Por qué? Porque se sabe que Elon Musk se ha confesado abiertamente antiprogre, libertario, y qué sé yo, y simpatizante de Bolsonaro. Entonces ahora están empezando a mirar de otra manera lo que está haciendo Elon Musk en Twitter, porque creen que tiene una traducción política pro Trump, pro Bolsonaro y pro muchos de estos personajes. De hecho, en Twitter de ahí salieron muchas de las identidades de las personas que estuvieron haciendo el acampe en Brasil. Así que toda esa información se estuvo usando y por supuesto que esto tiene una intencionalidad política y él ya lo hizo saber, habilitando de nuevo a Trump en esta red social. Pero bueno, futuros cambios que vendrán. ¡Gracias!